Andale, ¿vamos a perder? Si Ah, ya que estoy de copiarme la armadura de la traza Buenas tardes O buenos días Estamos cheborra, vamos a jugar Overwatch Ah, bueno Hablamos con vos Un poquitito de postre con aporto y ya está borracho Un poquitito Bueno, te lo mandaste como si fuera Todos los alcohólicos Prácticamente me empinabas la botella y era lo mismo Si Te tomabas toda la botella o comías una cucharada de eso era igual La diferencia es que yo me tomé toda la botella de un sake Más que saborearlo Fondo blanco Claro Solo basta una botella de sake Si Ah bueno XD Todo el canso ¿No tienen puntos para comprar más dorada? Dale, vamos a hacerlo un poco más picante No compres una armadura bajo efectos del alcohol Ok Vamos a poner apuestas Lo voy a explicar de vuelta porque como que en el video lo expliqué un poquito mal Si ganamos 6 partidas me voy a comprar la armadura de Tracer Si ganamos 5 partidas me voy a comprar la armadura de Reaper Si ganamos 4 la de Genshi Si ganamos 3 la de Lucio Si ganamos 2 la de Soldado Si ganamos 1 la de Torbion Y si ganamos 0 me voy a comprar la de Doomfist O sea, RIP No sé por qué me costó tanto explicar eso No sé por qué me costó tanto explicar eso No sé por qué me costó tanto explicarlo Si ganamos 4 las ruedas No sé por qué me costó tanto explicar lo que sí ¡Suscríbete! 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 ¿En qué posición hago? Toda boluda A ver, yo posicioné... Bueno, sé lo que posicioné antes 1952 2330 ¡Y tengo media hora con Hanzo! ¡Aaah! ¿En qué bajo caí? Bueno, pará Ahora viene lo bueno El juego opina que juego mal con Ana, supongo Se viene lo bueno ¡No! 5 Se el cuello ¿Qué? Unடamiento